No hay nada ni nadie que nos detenga. Y es importante resaltar acá la valentía de una mujer valiosa como lo es María Corriera Machado. Y en los momentos más difíciles nos ha hecho entender de qué estamos hechos los venezolanos y sobre todo las mujeres del mundo. Nos dijeron que no podríamos crear una gran red de testigos que defendiera, cuidara los votos y con acta y mano demostráramos que ganamos las elecciones. Luego superamos los intentos de ocultar la verdad, porque eso debemos de saberlo. Ha sido un proceso bien complicado demostrar ante el mundo que las elecciones las ganó el mundo González Burundio. Gracias.